¿Qué te pasa, Hank? Estoy bajo los efectos. Mi defecto es ser sincero, infecto, media ida con esto, desinfecto, tus oídos con esto, me defecto, en tu carrera con esto, no presto, atención al resto. Sigo en mi puesto, y estoy dispuesto, a mostrarle como que se hace esta vaina en cada uno de mis conciertos. Manes tiran, yo me río, si le respondo me llorarían un río, si le respondo estarían metido en lío, si le respondo estarían bien jodidos. Sigo en lo mío, tú sigues lo tuyo, yo no tiro tuyas, na, yo lo destruyo. Tronco y traba, traba lengua, son muchas letras, vuelo, doy tregua. Otra vez el loquito de al patio, con más letras que el amecedario. Orgullosamente basura en leña, el que más hable de mí, a mí más me va de verga. Así que tiren, todo lo que quieran, este es tu chance, a ver si a ti te suenan. Yo estoy muy grande pa' jugar a tiraderas, yo estoy por fuera levantando la bandera. Keep it on this round, keep it, keep it on this round, keep it on this round, BMP en relajado. Keep it on this round, keep it, keep it on this round, BMP en relajado. Keep it on this round, keep it, keep it on this round, keep it on this round, BMP en relajado. El San Ancho, mi combo es pesado, solamente el gramo con lo más vacilado Calle Evolution, Hetty, el Sambo y el resto del grupo pa' mi están mamando Si me ponen en la radio bien y si no también, al diablo el casco yo me vuelo y retén Pregúntale a Lomas, San Luis o Natén a ver quién es quién Tengo vales por todo San Andrés, shit, me siento en casa cuando estoy en Providence Y en Cartagena como vira la tienda y en Barranquilla la barra es brava y tremenda La vida es gorda, trabaja y rumbea, haz tu botín, luego sale y chicanea Yo no muero pa', soy inmortal, tal vez muero bueno físico, manuelo lirical Yo viviré por medio de estos temas, de radio a iPod, de oreja a oreja De San Andrés levantando la bandera, Bucsig en la pista y Chigui en la letra Keep it on this round, keep it, keep it on this round, keep it on this round, BMP relajao Keep it on this round, keep it, keep it on this round, BMP relajao Jigui D, con DJ Bucs y el pack de tímpano, San Andrés with the blood Keep it on the ground, aquí, bien relajao Tú sabes, a mí me da risa cuando manes se esfuerzan por hacer una canción comercial Pa' que pegue y nadie me para bolas, ¿me entiendes? Pero más risa me da uno, cuando los manes no tienen creatividad para hacer una buena canción Y tienen que andar tirándole puyas a uno, ¿me entiendes? En fin, la gente me pregunta por la calle, ey, ¿por qué no vas a responder Todas esas pocas puyas que están sacados? Yo, ¿sabes qué les digo yo? Ya estoy muy grande pa' jugar a tiradera Así que sigan sacando que a mí me da igual, les van a salir raíces, ¿me entiendes? Cuyo y yo vamos a seguir haciendo música para ustedes, el pueblo San Andrés y está al nudo Yeah